Los jugadores infantiles de la Unión Manilva Club de Fútbol Pablo Jiménez y Javi Aguilar fueron ayer recibidos en el Salón de Plenos por los representantes municipales en reconocimiento por su buen hacer en el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol Playa, donde consiguieron quedar como subcampeones con la selección malagueña. Y la verdad que ese también es un orgullo para el club de que dos integrantes del mismo disputen torneos con las selecciones provinciales y dejen el nombre de Manilva tan alto. Porque es una modalidad que se está dando ahora de nuevo, porque me acuerdo yo antiguamente cuando jugábamos nosotros sí, se daba un poco más, había más torneos y era una actividad que se había dejado aparte y la han vuelto a reactivar y la verdad que se está dando bastante bien. De eso hay ligas senior ya de tanto masculino como femenino de fútbol playa. La competición ha tenido como escenario el campo de la colada en el Viso, en Córdoba, en el interior de la Reserva Natural, en el Valle de los Pedroches. La selección de Málaga ha premiado el buen trabajo llevado a cabo por Pablo y Javi, quienes han tenido una oportunidad única de vivir un campeonato autonómico de fútbol playa. Pues fueron unos muy buenos dos días, la verdad, con todos los compañeros representando a la selección malagueña y yo creo que nunca se me va a olvidar del fútbol en general, de lo bonito que es y de lo que se disfruta con todos los compañeros. Es totalmente distinto. A mí me gusta más el fútbol once porque me gusta más correr y tal y que no haya tanta presión en la arena, o sea, que no sea tan difícil andar. El alcalde Mario Jiménez y el edil de deportes Manolo Gil quisieron dedicar unas palabras a estos jóvenes que han representado al municipio en este evento deportivo celebrado en Córdoba. Bueno, aquí nos encontramos homenajeando a Pablo y Javier, dos chavales de la cantera de la Unión Manilva que han disfrutado del campeonato de Andalucía de fútbol playa, donde han quedado sus campeones con la selección malagueña de fútbol playa y de aquí, desde el Ayuntamiento de la Asociación de Deportes, hemos querido reconocerles esa experiencia, esa segunda plaza en la que aporta Andalucía y de aquí desearles toda la suerte del mundo y que disfruten del fútbol once, de fútbol playa, que disfruten del deporte y esperemos que sigamos cosechando más éxito con ellos, con otros chavales porque el trabajo que están haciendo la Unión Manilva es magnífico y poco a poco ya van llegando cada vez más frutos y desde aquí animar al resto de chavales y al club a que sigan trabajando en la misma línea. Desde el club, tanto el coordinador Antonio Márquez como el presidente Antonio Miguel Barragán han agradecido a la selección malagueña por esta convocatoria. También aprovechaban la ocasión para felicitar a los dos jugadores por el meritorio papel que han desempeñado, no solo en este torneo, sino a lo largo de la temporada.